En el meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Soy coordinadora de este centro comunitario Belén y hace 38 años que trabajo acá. Llegué al centro como mamá, en una situación difícil. Me acababa de separar con tres chicos, uno de cinco, uno de seis y uno de cuatro. Y me hice amiga de las chicas y me ofrecieron si quería trabajar con ellas en la cocina. Y la verdad que lo que más recibí en este lugar cuando llegué fue mucho cariño, mucho amor. Y aprendí muchas cosas, aprendí a ser mejor persona, mejor mamá. Venir todos los días al centro, encontrarme con mis compañeros, ver a los chicos o poder ayudar a las familias. Es mi lugar en el mundo, podría decir. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Hace cuántos años conoces el centro? Y el Belén yo lo conocí por mis sobrinos y después lo conocí cuando pasó un suceso grande en mi casa, que el 29 de enero se prendió fuego en mi casa y el Belén estuvo conmigo. Y no es que solamente terminó ese día o terminó cuando yo me mudé a mi casa. Es todos los días. No importa que sea fin de semana, sino ellos están atentos siempre a mi familia. ¿Qué crees que le aportó el centro a tus hijos? De todo. Valores, amor. Que ellos tienen mucho, que acá les enseñaron un montón. Y ellos se superan más cada día. Hay cosas que, más grande, por ejemplo, Bruno, hay cosas que yo no entendía y las educadoras me fueron explicando y mi hijo cada día juega avanzando mejor en la escuela. No estaba solo tampoco, en mi casa, encerrado, con el teléfono. Dice, mamá me hizo esto, hice lo otro. Estuve con los amigos, jugando la pelota. Mi casita era una casillita. Cuando llovía, goteaba más adentro que afuera. Vine a hablar, me atendió doña Ramona, generosa, amable. Me atendió, me dijo, de mañana trae a los chicos. Y hace 20 años que los traigo a los chicos acá. Los chicos acá, los más chiquitos nacieron y crecieron. Y los adolescentes que tengo, acá se hicieron personas, buenas personas. Es mi vida. Nací acá, me crié acá. Mis hijos forman parte de la educación popular y creo que sería muy diferente la historia si el centro comunitario no estaba. Es un mimo. Con abrazos, con gestos de cariño, con sonrisa. Pero también con descubrimientos. Yo a veces vengo con una idea para las infancias y después me doy cuenta que terminan transformándome la idea. Y la condimentan de cosas muchísimo más nutritivas, muchísimo más divertidas, con más conocimiento. Paulo Freire decía que educar era un acto de amor. Y me parece que es eso. Respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Mirá, yo no entendía que era la educación popular. Y pensé que había un manual. Entonces yo dije, voy a leer a Paulo Freire y voy a entender todo de la educación popular. Y después me di cuenta que leía a Freire y que no entendía muchas cosas. Me fui dando cuenta que era la educación popular cuando empecé a trabajar. Creer que tenemos un saber y eso poderlo compartir con otras personas. Y que se pueda seguir alimentando ese saber. Y entender que no está cerrado. Que ese saber tiene un montón de posibilidades. Y que ese saber no importa o no tiene sentido si queda en la teoría. Ese saber hay que volcarlo a la práctica. Esto de una educación que enseña a pensar y no a obedecer. Es como, eso creo que es como un poco lo que resume la educación popular. Como eso, pensamiento crítico, el pensar y repensar la realidad como para transformarla. Y la verdad que los jóvenes nos enseñan un montón todos los días. Y que se genera un vínculo hermoso. La Biblio es un espacio totalmente disruptivo para nosotros. Y que es un cable a tierra que también nos motiva a seguir trabajando. Y a seguir creyendo que la educación popular es transformadora. Y también hay días en donde nos vamos con la cabeza requemada. Porque lo dejamos todo. Nosotros siempre le decimos que el centro comunitario no es solamente de los que trabajamos. Es de la familia, es del barrio. Por eso hay que cuidarlos. Que nosotras las educadoras seamos reconocidas como trabajadoras. Yo aparte de ser educadora soy maestra. Mi reconocimiento sí está al lado de ser docente. Pero no al lado educadora. Yo por ahí, en muchas escuelas, yo digo que soy educadora popular y me dicen por qué. O por qué lo seguís haciendo si vos ya sos maestra, ya tenés un sueldo. Es una lección de vida ser educadora. Pero apoyo a esto, a que sea el reconocimiento como una docente que nos paguen. Todo lo que tiene un trabajador que trabaja en blanco. La hora social, los aportes. Este momento es un momento re duro para nosotros porque el avance de la derecha nos obliga a ver cómo nuestros pibes se hacen autodaño. Digo, esto de pensar en votar a alguien que los quiere lastimar y que ellos no se dan cuenta, es muy doloroso de verlo. Pero también nos obliga y nos invita a repensar los espacios de política para nuestros jóvenes. Los derechos hay que defenderlos, pero también hay que luchar para ganarlos. Porque no es que te lo regalan un día para otro. Creo que todos los derechos que tenemos se fueron consiguiendo con luchas y se sigue. El otro día fui a la fiesta de la educación popular y verlos tocar música ahí, la verdad, ustedes no se imaginan la emoción que yo tenía. Porque para mí es como un sueño cumplido. Que yo no pude hacer por mis hijos, el centro hizo por mis hijos. Que yo no le podía pagar el boleto a los chicos para que se vayan de viaje. Yo no conozco qué es Mar del Plata. Y mis hijos se van ahí. Es una alegría inmensa. Me llena de corazón. Y algún día, digo, detrás de esto, yo también voy a ir. Bueno, yo creo que como entrevistador y en representación de todos los jóvenes de la biblioteca y también del Belén, porque muchos de nosotros vinimos desde Belén y fuimos creciendo y pasamos a la biblioteca. Yo le agradecería a Ramos por todo lo que hizo, por la lucha y como que hasta hoy en día, sí, ustedes estando para nosotros. Y la verdad que de parte de todos nosotros, los jóvenes, muchas gracias. Un abrazo. Bye. Manto que cubre y acompaña cuando hay soledad. Manto que cubre y acompaña cuando hay soledad.